Hoy, en Imagen de Trabajo, Darío Justiniano y la actualidad en la seccional Chaco. El 24 marchamos bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia. Nos visita Alejandro Ruiz. Luciana Segovia, ex líder de Circe, presenta su disco solista. En el Día de la Memoria, recorremos el Centro Cultural Haroldo Conti, junto a su directora Lola Bertet. Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión, con Fernando Mancini. Hoy a la medianoche, por C5N, la realidad.